Hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis súper bien. Hoy es lunes, comenzamos la semana y os quiero traer el vídeo de productos terminados que estos últimos meses he terminado unas cuantas cositas y se me están acumulando. Así que si queréis saber si me ha gustado, si repetiré o no, quedaros que os lo voy a enseñar. Bueno, hacía mucho que no hacía productos terminados, no porque no haya gastado productos, sino porque generalmente en cuestión de cosmética es lo que antes termino y los productos se repiten y se repiten. Entonces sería muy aburrido comentaros siempre los mismos productos. Pero en esta ocasión he gastado otros totalmente diferentes, así que tenía ganas de hacer ya el vídeo de productos terminados, sobre todo por tirarlos, porque están ahí molestando. Y vamos a comenzar con un súper gran favorito, yo creo que este hace más de un año que lo tengo, y es el bronzer de I Love Makeup o I Heart Makeup, no sé cómo se pronuncia. Y era el bronzer que yo lo utilizaba para contornear o para dar color al rostro. ¿Qué pasa? No es que lo he terminado, se me ha caído y ya quedaba muy poquito y se terminó de romper y no lo puedo utilizar. Una cosa que me ha llamado la atención es que yo pensaba que el producto era hasta abajo y no, veis que tiene esta... no sé cómo llamarlo. Tiene este molde y lo que falta de arriba es donde había producto. Sí que es verdad que aquí nos dice que son 10 gramos, pero bueno, yo no sé por qué, pensé que era todo el corazón y no. Es un producto que me encanta, es súper barato, es súper versátil, os he hablado muchas veces de este producto y volveré a repetir porque me encanta. Un favorito, y este sí que repito, 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 en diferentes versiones, es el Unique One, este era el de Coco y me encanta cómo protege el pelo, el aroma que le deja, si tienes algún nudo, te pones esto y te lo desenredas perfectamente y súper baratito en Primor, por eso repito y repito. Es verdad que sí tendría que pagar el precio normal, que son unos 10, 12 euros, no lo compraría, pero por 5 euros que lo venden en Primor, sí que repito y repito. Otra cosita para el cabello es este champú T-Heat de la casa esta Bed Heat y este en concreto es... pone todo esto de aquí que está en inglés, mirad. Pero bueno, es un champú que está indicado para pelos coloreados y me gustaba un montón cómo reforzaba el color de mi cabello a lo largo de las semanas y que me lo dejaba muy, muy suelto. Lo sentía limpio, el color protegido, pero el cabello súper suelto y a pesar de que mirad, porque es de tamaño profesional, sale mucho más barato, no me aburría. No sé si a vosotras os pasa que por ejemplo, yo antes utilizaba mucho el 3M cuando salió hace muchísimos años y llegaba un punto que te aburrías de utilizar el mismo champú. Con este no pasa porque es que te deja el pelo tan bonito que no te aburres y te da pena cuando incluso lo estás terminando. Yo no sé este champú si tiene dos años por lo menos, porque claro, yo lo voy intercambiando con otros champús que tengo y dependiendo del tono de cabello que tengo y demás. Y bueno, súper, súper recomendado si tenéis el cabello graso, coloreado y que está así un poco triste. Os va a encantar. Bueno, vamos a pasar al rostro para no aburrir. Después vuelvo otra vez con el cabello que es lo que más gasto. Y he terminado este contorno de ojos de la casa Saint Saint. Y pone contorno de ojos intensivo, DNA no sé qué historia. Bueno, este es un contorno de ojos que está hecho en España, en Valladolid. Y bueno, tenía muy buenas reseñas, pero a mí no me ha gustado. ¿Por qué? Porque es un contorno que es súper, súper hidratante. La fórmula es como tú lo abres y es como un gel y piensas me va a ir genial para mi párpado graso. Me lo pongo y se me va a absorber. No. Cuesta muchísimo, muchísimo en absorber. Queda toda esta zona como mojada en mi caso. Con lo cual lo tuve que retirar y utilizar solo por las noches porque es que me queda el contorno como que mi piel no lo absorbe y no puedo salir así por la calle. Entonces, lo estoy utilizando por la noche. No es algo que me encante ni que no te maravillas. Y bueno, yo este la verdad que no lo recomiendo. Me parece que hay otros contornos más baratos y mejores en el mercado y a mí no me ha gustado. Vamos a pasar a dos cositas de maquillaje y una es el Master, este pencil de Brow Drama, creo que era la colección de Maybelline que de un lado trae la esponjita con sombrita para terminar de difuminar el lápiz que viene de este lado. Es un producto que me encanta, lo tengo también hace muchísimos años porque se desliza súper bien y necesitas muy poquita cantidad. No sé si sigue existiendo este mismo formato pero si estáis buscando un lápiz para cejas este es el vuestro. Súper barato, dibuja las cejas súper bien, se queda fijo y además tenéis dos en uno. La... el lápiz y la sombrita. Y otra cosita que con todo el dolor de mi corazón he terminado es este corrector de Shiseido el Perfecting Stick Corrector. Me encantaba este corrector. Este es el formato así stick y lo tengo en crema pero el que más me ha gustado es así en stick. Se trabaja súper súper bien, se funde, yo lo fundo con la yema de los dedos y se integra muy muy bien en el rostro, corrige perfecto, no se mueve y aquí no lo dice pero creo que tenía protección solar y todo, no me acuerdo si era un 15 o un 20 y no quedan rayas ni pliegues en esta zona de aquí, no sé, me gustó muchísimo. Yo lo compré más baratito, lo tengo que decir en Primor porque este corrector no sé si suele costar unos 20 y pico 30 euros y en Primor es por unos 20 creo que lo podéis tener, 22. Y mi tono era el 11 Clyde, me gustó muchísimo, muchísimo y este sí que, bueno, no quiero enfocar, sí que volveré a repetir, me ha gustado mucho. He terminado el agua micelar esta de Bifaz, a ver, sabéis que estaba entre esta y la de Garnier que era mi súper favorita y compré estas para probarlas, está bien, no escuese los ojos, retira súper bien el maquillaje pero tampoco es que me dice nada más, me gusta como me deja más la de Garnier, no sé, la de Garnier notas que te hace algo, no sé, yo noto la piel como más limpia, más fresca y con esto es como que no me estoy poniendo nada, como que es agua del grifo sin más, entonces bueno, sí que es verdad que está muy muy bien de precio, muy baratita, que te lo pasas por los ojos y no escuese, pero no es un agua que me diga nada más, repetiría si está súper súper de oferta pero creo que en comparación con la de Garnier estaban las dos ahí, ahí y bueno, según como me dé sí que volvería, no es que no volvería a repetir pero si está mejor de precio la de Garnier la prefiero. Una crema horrorosa que no he llegado a terminar y no creo que la termine porque por eso estaban productos terminados, es esta crema de la Chinata y me da muchísimo dolor de corazón porque la Chinata es mi marca favorita, me encanta todo lo que es de cosmética de esta casa, sin embargo, esta crema no me gusta el olor, tiene un olor rarísimo pero, ¿sabéis? el olor como cuando la toalla está húmeda de días que tiene un olor muy característico y muy asqueroso, pues cuando te lo pones en la piel hueles a eso, como que te ha secado la piel con una toalla húmeda, es horrible y hasta que descubrí que era ese olor tan feo que te dejaba en la piel pasé unos cuantos días hasta que descubrí que era esta crema, tú cuando la hueles así huele como muchísimo a miel, como a manzanilla, no sé, un olor así muy floral pero fuerte, pero luego en la piel se queda el olor que os acabo de describir y no me gusta nada, así que fuera y está está casi llena, así que no. Y siguiendo con cremas de manos, he terminado esta de Rituals de mandarina y menta, me encantaba esta crema, sí que es verdad que la compro cuando sale en las revistas, no pagaría, no pagaría el dinero lo que vale porque no tengo para gastármelo en esto, pero si fuera una crema que costara lo que te cuesta la revista, 4 euros, sí que la compraría porque es súper hidratante, el aroma es genial, así que bueno, estas me encantan, estas cremas. Y otra que he comprado para mi marido porque siempre tiene las manos muy secas y quería probar esta de Bioderm, que es una crema carisísima, trae 50 mililitros y está de oferta en Primor, oferta, creo que son 8 euros, 6 euros y pico, y lo único característico de la crema diferente a una crema normal es que huele a hombre, al típico perfume o gel o aftershave de hombre, pero de hidratar no hidrata absolutamente nada y me parece un horror de crema por el precio que tiene, así que no la recomiendo. Volvemos al cabello y he terminado, o me queda nada para una puesta, solo, ahí lo veis, esta mascarilla de Loral Profesional la alumino con contrast, esa la utilizaba mucho cuando tenía el pelo súper rubio, ahora estoy un poquito más rubita, pero cuando estaba rubia, rubia platina la utilicé muchísimo, reestructura mucho el cabello, te ayuda que el pelo no esté naranja, no sé, me gustaba muchísimo, lo mismo, trae, esto cuánto trae, 500 mililitros, dura la vida y no me aburro, no me aburro, la marca esta Loral Profesional me suele gustar todo y no me aburro, sí que inviertes un poquito más, pero tu pelo lo agradece y además son productos buenos que necesitas poquísima cantidad con lo cual a lo largo de los meses como siempre digo y me repito, lo amortizas, así que súper bien. Y lo último horroroso que he terminado para el cabello es esta mascarilla Fructis, la Nutri Repair, se supone que esta te la puedes dejar si quieres o la aclaras o no la aclaras, yo la había comprado para no aclararla y fue como que estuve un día en la granja y que vinieron cuatro vacas a chuparme la cabeza y así me quedé, no solo a mí sino que se lo hice a mi hija porque ese mismo día estábamos en la piscina y la hicimos las dos y parecía que las dos habíamos ido a esa granja. Así que no me gusta nada, lo hemos probado después enjuagando el cabello, tampoco me gusta, queda el pelo súper pesado, como graso, no sé, yo creo que esto tenéis que tener el pelo paja total para que a alguien le pueda funcionar porque un pelo normal, mixto, bueno mixto no, un graso no funciona o por lo menos en mi familia no funciona y me parece un timo que digan que esta mascarilla no hace falta enjuagarla, no. Quedan dos cositas, lo siguiente, la leche desmaquillante esta de Annie Muller, Annie Muller es una casa de toda la vida en cosmética y me encanta todo lo que pruebo me gusta muchísimo, esta la utilizaba en invierno porque me daba mucho frío enjuagarme la cara con agua fría y no me gusta lavármela con agua caliente y entonces durante unos meses del año he utilizado esta crema tanto para desmaquillar el rostro como para los ojos y además ayudaba a las defensas de la piel a ver si lo leo por aquí además de eliminar el maquillaje e impurezas en profundidad potencia el sistema de defensa natural para una mayor resistencia a las agresiones externas con lo cual además de limpiarla estabas ahí tratando un poquito y me encantó lo que pasa que ahora como ya no hace frío así que me vuelvo a lavar el rostro con jabón y utilizo de esta casa el tónico el tónico y tengo otro gel limpiador de esta casa también cunde muchísimo son 400 mililitros cualquiera tanto el gel como el tónico necesitáis súper poquita cantidad y además de estar limpiando y tonificando están actuando un montón de cositas que tiene el producto así que me gusta muchísimo y en Primor también está mucho más barato y para despedirme de este vídeo vamos a terminar con otra cosita de maquillaje y es este labial son los shake estos que salieron el año pasado de Lancome ahora hay una versión mate que están súper chulos pero bueno este fue el primero que salió que es como aceititos y un pigmento tú lo agitas y tiene una esponjita que se impregna de producto y tú te lo pasas por el por el labio queda nada la esponjita así con un poquito todavía impregnada pero si veis ya no me queda absolutamente nada así poquitito por ahí ya en nada se me va a terminar y lo quería recomendar porque es un producto que para verano va súper bien sobre todo si con el sol se os secan muchísimo los labios porque como tiene aceites te regenera muchísimo y te hidratan el labio va súper súper bien para el verano no sé el mate cómo funcionará porque no lo he utilizado pero este para verano hay más colores va súper súper bien y vais monas con un tonito en el labio y además lo estáis hidratando así que los secs de Lancome están súper súper recomendados bueno amorcitos hasta aquí el vídeo espero que os haya ayudado saludos de ayuda y demás cualquier cosa que me queráis comentar me lo ponéis aquí debajo que yo me pongo súper contenta cuando leo vuestros comentarios si eres nuevo y te ha gustado no olvides suscribirte que a mí me ayudas un montón y si ya estáis suscritos y le queréis dar a la campanita que está por aquí debajo cada vez que yo suba un vídeo YouTube os va a avisar no olvides darle manito arriba que me ayuda un montón y compartir el vídeo os mando un súper beso que tengáis súper súper buena semana nos estamos viendo el miércoles a las siete de la tarde más o menos hay días que subo un poquito más tarde pero no pasa nada el vídeo está ahí si no está la siguiente estará la foto pero el vídeo va a estar así que no os preocupéis mando un millón de besos y nos estamos viendo muy muy pronto adiós amores